Y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado Porque si en verdad se amaron Nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si lo bailas piensa en mí Si lo cantas piensa en mí Que aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Y si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí Cuando me besabas locamente Jurando eternamente quererme a mí No le digas a nadie Como te quiero Como te quiero Hazle creer al mundo Que no es así Porque existe la envidia De tal manera Que descubrir pudiera Que descubrir pudiera Lo que hay en ti Niéguelo y di que es odio Lo que me tienes Lo que me tienes Que no has sentido nunca Nada por mí Nada por mí Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di De amor te di Que ni siquiera guardas De mí un retrato Y que jamás un beso De amor te di Sabes 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 Que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niéguelo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Niéguelo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Sabes Que yo me muero Por tu cariño Que doy hasta mi vida Por tu querer Pero Niéguelo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Pero Niéguelo todo Di que no es cierto Para que nadie trunque Lo que ha de ser Para que nadie trunque